Música Aquí vengo yo con otro sabor, aquí vengo yo con otro sabor, palda y papelón, eso es lo mejor, palda y papelón, eso es lo mejor, los muchachos juegan con detención, los muchachos juegan con detención, cuida si me queman este papelón, cuida si me queman este papelón. Me hay que no me quema, Jacobo. Todo lo escucha. Siempre ha Jennie. Me huele. He Murgax. Eduardo Martini Cuidado si me quema el papelón Todo hay bailador que quiera gozar Todo hay bailador que quiera gozar Este papelón que me debe bailar Este papelón que me debe bailar Es que no me quiero, es papelón, es papelón, es que salgo yo, 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 es papelón, es papelón, es que salgo yo, es papelón, es papelón, es que salgo yo, es papelón, 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 es papelón. ¡Gracias! ¡Gracias!